La BOMBALAMIA La BOMBALAMIA La BOMBALAMIA Cuerpo a cuerpo, como en medio de un ring El entrevistador se defendió Sin pensar en las consecuencias Los dos personajes Se trenzaron en una pelea frontal Ante la mirada atónica De todos los que estaban allí ¿Qué pensó en esos 30 segundos? Que se terminaba la carrera Que era un papelón, que era un bochorno Que mi familia, que mi hijo Y también porque pensé en mis hijos Pensé que no podía dejarme por la mano encima Esto es la verdad No, no Seguimos, confió Mauro Viale El polémico conductor de Impacto Las 12 Él se cegó Porque para él, después ten de honor defenderse ¿Se arrepiente de haber hecho esto? No, nadie puede arrepentirse de defenderse No, eso seguro que no No es la palabra ... para descalificarlo Como es su costumbre No lo hago esto Si, si usted lo ha hecho todo su vida ¡Que ustedes arrepenten y descalificaran a la gente! El invitado, Alberto Samir Conocido sindicalista argentino Estaba tan alterado por la acusación tan seria Que le habían hecho Que lo único que pensó Fue en vengarse ¿Cómo va a decir que yo puse la bomba en la gama? ¿Qué te dice? ¿La tengo que decir? Me dijo un montón de cosas Muchas descalificaciones Si vos ves el programa Pasaron notas mías, malas, todo Bueno, yo no dije nada Pero cuando me imputó Que yo estuve en lo que viste ¡Ah, mi agencia! Eso me lo vio lo... ¡Lo matá! ¿Cómo vas a decir que les puse? ¡Para! 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 Yo pienso que fue un bochorno Que fue una vergüenza Que no debe pasar Pero que nadie le puede poner la mano encima de otro Sin recibir lo suyo Esto es lo que pienso Las opiniones sobre semejante controversia televisiva Fueron muy diversas Pero la gota que derramó el vaso Fue la candente situación entre árabes y judíos Sin duda el hecho de que el entrevistado Sea de descendencia turca Y el entrevistador de descendencia judía Pesó mucho en la controversia Aunque no se declarara abiertamente El invitado insistía en la identidad Del conocido presentador de televisión Ya que su verdadero nombre es Mauricio Colfa Un reconocido apellido judío Eso lo hizo pensar Que la provocación fue motivada por esa razón Si usted me dice como se llama usted Como se llama usted Ya ha pedido usted No conozco de historia No me hagan historia No me hagan historia Juro barullo No se anima a contestarme En Argentina Todos conocen a Viale como un provocador Y muchos lo acusan de haber sido el culpable De tan vergonzoso episodio No, porque yo no propuse ninguna violencia Las charlas periodísticas duras Son parte de la comidilla periodista Y del trabajo En cualquier parte del mundo Donde uno haga periodismo Lo que no puede ponerse la mano encima Y el otro aguantar No hay la otra mejilla Ni para el psicoanálisis ¿Este consciente que incitó A que él lo lleve a poner No, yo no incite nada Yo no soy consciente que incite Yo no incito Yo hago un trabajo periodístico crítico Como cualquier periodista de raza del mundo El otro no puede poner la mano encima No cabe duda que el periodismo Se está convirtiendo cada vez más en un espectáculo Pero después de ver estas imágenes bochornosas Cabe preguntarse si es necesario Apelar a la incitación Para que la verdad salga a flote Bien ¿Nos genesen? Cuatro